Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Evil Within, capítulo 8, la semilla plantada crecerá Tararararán, o no, porque está muerta, no, 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 no está muerta, está viva Venga, ¿qué va a pasar aquí? ¿qué va a pasar aquí? Por cierto, tengo que decir que hace ya unos 5 días prácticamente que no juego 5, 4, 4, no, 5, 6, sí, que no juego y entonces estoy un poco descolocado de lo que ha pasado Me acuerdo de Juan, nuestro amigo Juan, hermano de Joaquín Anda, qué casualidad, empieza por J también Y no recuerdo por qué estoy aquí Eso ya no lo recuerdo, abrimos algo No me acuerdo, no me acuerdo, eso es raro Bueno, tengo que agradecer a un suscriptor, a Mauricio Gamer Sobre, sobre, por cierto, estos son los zombies de doble cabeza Uyuyuy, uyuyuy Vale, sacamos pistola, venga ya y atacamos Y bueno, uy, no me acuerdo cómo se atacaba Vale, me da 3 balas de escopeta, sí señor Que contra los bichos esto, pues viene muy bien La verdad, vamos a ver qué hay por aquí Que sería típico de esta tuya Pero vemos que no Por aquí se puede ir, ¿no? Se debería poder Se debería poder Vale, vale, a lo mejor lo podemos matar con sigilo Y bueno, tenía que agradecer a Mauricio Gamer Que me ha dicho algunos secretillos Sobre Que viene, que viene Sobre Que viene, que viene, que viene A ver si hacemos lo del coro de la patata ¿Eh? Y llegamos así a él O a lo mejor no Vale, está ahí Va a pillar, va a pillar Espero que pille Venga, 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 venga No me acuerdo con cuál se atacaba No, no, en serio no ¿Eh? Vale, vale, vale Aquí hay un problema Y es que No jodas Vale, ese es el problema El problema Oh, ahí he visto un frasco Me ha aparecido verde Vale Vamos a tener que matar a gente Yo no quería Yo era bueno Y... ¡Pum! Era bueno Era bueno Este está vivo, creo Sí, sí, sí Se mueve, se mueve Vale, baila Je Pues iba a bailar, eh Vale, recargamos Nos quedan Seis Y aquí he visto yo un frasquito O me había aparecido a mí Ver un frasco Por cierto Sé que queda uno vivo Me cago en panini Fíjate lo enfadado que estoy Y bueno Pues Mauricio Me ha dicho Eh Me ha visto, me ha visto Me ha visto Me da igual Me ha dicho Donde hay una cosa interesante En una de las taquillas Que por cierto Es la primera La cual yo decía Que como es la primera Y todo el mundo la abre Pues no va a haber nada A ver si Me cago en todo ¿Qué cojones es ese ruido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien, tío? No, no, no Pero, pero, pero Vale, chaval Despedido, ¿no? Tú vienes también A ver si te puedo quemar Junto a tu amiguito Una, dos y tres Ahora Eh Has visto Has visto Qué preparación Qué sintonía Qué, qué, qué Pua, chaval Estupendo, ¿eh? Estupendo Yo voy a recargar aquí Que ya tengo pocas Pocas balas Y madre mía El susto que me ha dado Un nuevo enemigo Por cierto Ahora le salen cosas del pecho Pero bueno Y Antes de que lo digáis La verdad es que sí Se parece bastante a Eh Esto está vivo Y lo podía haber quemado Seguramente Uy, qué malaje, tío Me he perdido un poco Me he perdido un poco Vamos a Disparar A lo mejor se enfada Uy He fallado Uy, he fallado Uy, he fallado Me cago en ti Ahí está En todo el ojo ¿Está vivo o no está vivo? Yo diría que sí Pero Bueno Vamos a suponer que no Por cierto Creo que no tengo más cerillas Lo cual Eso está muy Pero que muy mal Esto lo podré romper A ver Uy, estoy todo fuerte Puños de hierro me llaman Vale Podemos ir por aquí Y podemos Estoy ahora mismo Muy desorientado No sé de dónde he venido Creía que había aparecido aquí Pero creo que no Vamos a ver Vamos a ver He aparecido Aquí he aparecido Vale Esto ya me suena un poco Por aquí hay algo Eh Por aquí nada Por aquí no hay nada ¿No? Seguro 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 Sí Sí Estamos seguros ¿No? Bien Vale Pues ya simplemente Tenemos que ir A ese lugar Que como vemos No hay más nada ¿No? No hay otro camino Lo que quiero decir Vale Vamos Para allá Vámonos para allá Muy bien Muy bien Estoy ahora Con la duda De que si esto Me va a grabar bien Supuestamente Las pruebas que he hecho Me han debido De salir bien Bueno Me han salido bien Mejor dicho Uy Que te cae Compañero Me cago en todo Y te cae justamente En el peor momento No No tengo No tengo lo que Me cago en todo No tengo Vale Esto no Me interesa Esto tampoco Me interesa Pues nada Por las malas Por las malas He dicho Por las malas He dicho ¿Cómo he fallado Eso tío? Vale Uno menos No, no, no Uno menos No Si, si Uno menos Que feo eres Tronco Toma Ah que me ha dado Y todo el chaval Vale Estoy 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 un poco Mal eh Estoy un poco Desentrenado La verdad Ahí está No y sigue vivo Ah bien, bien Ya se ha caído Madre mía Uh, menos mal Munición de escopeta Las dos balas Que he fallado Por lo menos Se han visto Recompensadas Pero claro También he fallado Bastante pistola Lo cual no me mola Ay señor Señor, señor Uh, una estatuilla Vamos a dispararle Antes Antes de que Suceda Alguna cosilla Vale Porque puede Suceder a la hora Una cinemática Y en plan Que se vaya Para arriba Y ya no le podamos Dar Yo que sé No, dos mil millones De cosas Pues Por cierto Aquí hemos visto Que había como tres balas Y me han dado dos Solo Un poco No me gusta Eso no me gusta ¿Quieres subir compañero? Chaval Venga Y aquí habrá algo No hay nada Tío En serio En serio Bueno Suficiente Que ya había Que ya había Una estatuilla Lo cual nos proporciona Si tenemos algo de suerte Bueno Lo primero es que nos proporciona Pues lo que viene siendo munición ¿No? Y lo segundo es que también nos puede proporcionar Pues vida O experiencia Que son los frascos esos verdes Que así es como lo llamo Raro Raro Que no me ataque nadie ¿No? Mientras esté haciendo esto Muy raro Que no venga una cinemática En plan Viniendo un monstruo O algo Pero bueno Se cerrará la puerta ahora No lo sé Pero esto Se está cayendo ¿Vale? No se ha caído la puerta También es extraño O sea que podemos volver Lo cual no se suele hacer mucho en el juego Pero bueno Espero En serio Espero que se me esté escuchando bien La verdad Y aparecemos Punto de control Con trampas Porque ese sonido Este trampa ¿Qué tenemos ahí? Un momentito Perdonadme Vale 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 Corre Willy Corre Uy Espérate que te cansas Aquí Aquí no me puede pasar nada ¿O sí? No Pero no me ha pasado nada A ver Píllalo Supuestamente No me debe pasar nada Bien 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 Vale Ataca Buen trabajo Pilla Vale Vemos Donde vienen Los proyectiles Bueno Los proyectiles Los virotes Y Ahí no sé Qué es lo que hay Pero debería haber algo Ahí está Aquí no me va a dar Y así podemos ir Mirando ¡Eh! Pues sí que me ha dado Sí que me ha dado No sé cómo Pero me ha dado Tocado Tocado y hundido No 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 Solamente he tocado Espero Claro Vale Vamos a curarnos un poco Para ello Hay que hacer esto Más o menos me acuerdo Los controles 3 de 4 Es verdad Es verdad que aumentamos Porque como íbamos Encontrando bastante Pues digo Claro Es una lástima Encontrar uno Y que tengamos La salud completa ¿No? Y que encima También tengamos Las reservas llenas Es una pena La verdad Así que nada Añadí otro Bien Ahora mi En serio Es que yo Vale vale Por aquí Yo prácticamente Es que no veo nada Hola Vale la O si no No interactúa O si no No interactúa Esto ya Si tengo que hacerlo yo Pero para meterme Le tengo que dar A la Otro punto de control Muchos puntos de control ¿No? A ver Me voy a quitar Perdonadme Ay Ya Que es que tenía Tenía la capucha puesta Me parecía a Rubik Solamente que en azul ¿No? Porque mi ciudadera Es azul Pero bueno Vale Aquí vemos Cosillas Que pueden ser Interesantes Y no sé por qué Va a pasar algo Tiene pinta A ver No puedo Toquetear nada Pero bueno Y O sea Nada Me cago en todo Que rompo una botella A ver Aquí hay Cosas para hacer Ahí no hay nada Ahí tampoco Y Y Y creo que No Creo que Prácticamente Por aquí Se podría ir No Que lastima Tío Que el juego No te deje No te deje hacer más cosas Por ahí es por donde he venido ¿No? No He venido por ahí arriba Creo Así que vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Una luz Oh Cuidado Una bombilla Vale Aquí vemos Un virote eléctrico Creo que era Perdón Vale Aquí esto no es un barril Pero se parece Y aquí No hay nada Aquí no hay nada Playa Playa Muy bien Muy bien Lo siento por estar buscando tantas cositas ¿No? Pero es que me cuesta fijarme en las cosas Venga dale a la ¿Va a aparecer aquí algo? ¿Sí o no? La verdad es que ahora mismo estamos bastante tranquilitos ¿No? En el juego ¿Qué está pasando aquí? Veo como Cosas Ostras ¿Qué es esto tío? Sí Tú métete en el agua Que seguro que saben nadar Y tanto que sabrán nadar Vale No sé si he ido por el camino bueno Pero esto me da un mal En serio Esto es asqueroso tío Vale Supongo será por ahí ¿No? ¿O no? ¿Vienen para acá o no? No No Sí Sí, sí, sí Sí que vienen Sí que vienen ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah que ataco Les ataco yo a ellos ¡Oh! Vale, vale Corre, corre, corre No, no te Me cago en todo chaval Se les podrá matar supongo Aquí hay mucha agua Vale Por aquí Sí Sí que puedo ir Venga Vamos a ir por aquí corriendo Me cago en 10 Seguramente me estoy dejando cosas Lo veo Bueno, no lo veo Porque me la estoy dejando ¿No? Pero vamos Que soy consciente ¿Eh? ¿Y tú qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? ¡Habla, Manuel! Pues no El pobre es mudo ¡Ueh! Espérate ¡No, no, 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 no Vale, ya me estoy dando antes de que me lo diga Vale Corre Corre Pisotear No sé hablar Pisoteatelos a todos O pisotealos a todos Vale Otra gruta Por aquí A la A Venga Ya le da a la A ¿Vale? Antes de que me lo diga y todo ¡Uh! No tengo ni munición siquiera en En la pipa, ¿no? Hmm Hmm Bueno De momento Otro punto de control, señores Pero, pero, pero bueno Tanta dificultad hay en esto Uy, uy, uy Ese Ese o está vivo o es una trampa Je La verdad Vale, por aquí creo que Oh, correcto, sí Lo he creído bien Veo aquí como agua resbalando Chaval, que, 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 que feo todo Esto es muy feo Vale, y podemos saltar por aquí Eh, sí Correcto Vale Guarda la pipa y Pégale una pata O un pisotón Como tú veas, campeón Vale Sacamos esto y recarga Ah, vale Ya tenemos, ya la tenemos Recargada Perfecto Aquí vemos Lo que viene siendo Otra cajita Salta, amiguito Amiguito, salta Salta Vale, venga Y, oh, experiencia Doscientos Wow, chaval Me voy a hacer de oro, ¿no? Bueno, bueno, bueno Vale, más cosas por aquí Y, 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 y Pues no, nada De momento A ver Cajita Oh, balas de francotirador Y, esto No me acuerdo lo que era Paralizante, ¿no? Creo Hmm Nos están Dando bastantes cosas, ¿eh? No sabría yo bien Qué pensar Aquí debería haber algo O no A ver ¿He visto ahí algo? No, no, no Es que Lo verde me confunde Con la experiencia Hmm Pero aquí no hay nada, ¿no? Hmm Es que parece que por ahí Se puede uno meter Pero no No hay nada Vale, venga Y, por cierto Yo veo Un poquito menos Por cierto Por aquí uno Sí que se puede meter, ¿no? No Ja Bueno Vamos a ver Qué quiere el hombre este Vamos a recargar Por si acaso Esto también tiene pinta de trampa Pero, bueno Es que ahora mismo Tampoco se puede Decir mucho, ¿no? Vale Supuestamente está muerto, ¿vale? Digo Supuestamente Aquí hay algo Nota de la cueva Avancé demasiado Y, por supuesto Era una trampa Sofía me dijo Perdón Sofía me dijo muchas veces Que parase Pero estaba muy cerca De descubrir la verdad Sabía que no sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una leve brisa Por el quicio de la puerta Esta puerta Tiene que dar fuera La plaque que he encontrado Parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé Hacia dónde girar O Hacia dónde gira Mejor dicho Hay un cinturón Por cierto De Por ciento ¿Cómo? Hay una Oh, perdón, perdón No sé leer, ¿eh? Hay un 50% De probabilidades O sea, de girarlo Para la derecha O para la izquierda El tiempo se me hace eterno Y soy incapaz De tomar una decisión Tan sencilla Sofía Si salgo de aquí Te abrazaré Te diré que tenías razón Y nunca te dejaré marchar ¿Quién es Sofía, tío? Nota de la cueva Bueno, pues Un 50% De morir Supuestamente Este tendrá la llave Campeón ¿Me dan la llave? ¿Cojones? Vale, acabo de desactivar Como la trampa Aquí estará la llave O la placa Muy bien Extraña placa Con caras talladas En ambos lados También hay sangre En uno de sus lados Obviamente Vale, vale, vale Aquí nos dan pista Porque en uno de sus lados Hay sangre Lo cual indica No tengo ni idea Vale Bien Según Mi criterio Y mi lógica Este lado Es el incorrecto ¿Por qué? Porque está manchado de sangre Por lo tanto Esta cara Tendría que estar pegada A la puerta Y no se habría manchado Este sí ¿Por qué? Porque estaba Mirando Hacia el exterior Y claro Como el nota explotó De ilusión Pues Manchó todo de sangre Así que debería ir así Esperemos que sea así Venga Debería serlo Vale chaval Que susto La musiquita Esa de tensión Vale Dale rápido Que mejor Yo creo que Lo que he dicho Es lo más lógico Y lo más acertado Como podemos comprobar También Pero bueno Lo que es que Me gusta Me gusta Que haya que razonar Un poquito Aunque Supongo que ya habré Hecho cosas De tonterías Las cuales Pues no hay razonador Suficiente O ni siquiera Me he dado cuenta Vamos a mirar Para atrás Un momentito A ver si vemos Por aquí algo Veo Es que me da como Yo creo que es Problema del juego Dijeron que el juego Tenía problemas Que hay algunas veces Que se entrecorta Como ahora Pero esto yo creo Que es del juego Propio O sea Esto no Esto está hecho Así queriendo Y aquí va a venir Juan Ahí hemos visto Pasar algo Que cojones Esto lo conozco Y atrás va a estar Joaquín Como esté Joaquín Con una sierra Voy a ir a abrazarle Vale vamos a ir para acá Porque nunca nadie va para acá Oh una nota Por eso Por eso vamos a ir Fragmento de mapa 14 Yo no sé Yo tengo muy poco Fragmento de mapa La verdad Y no me interesa Si Porque lo he leído En la guía Porque leí Aquí va a haber Zombies de estos invisibles No Porque aquí hay Demasiadas cosas Ah no se pueden mover Pues tenía pinta De haber Zombies invisibles Un cuadro El cual Está caído Oh Que habrá pasado aquí Esta parece La salita esa Bueno da igual El caso Es que Hay más cuadros tirados Y aquí hay una camilla Inmovible No Ah no Mira se puede mover Estupendo Y una puerta Que habrá detrás de la puerta Un doctor 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 Ya ha contado ese chiste Usted Usted cree que mi marido Perderá el ojo No tranquila señora Se lo he guardado En el bolsillo No hay tiempo Debo averiguar Como invertir esto Si queremos Esto lo conocemos Ya ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto No me cuenta nada No puedo ayudarme doctor Y necesita mi ayuda Nosotros Estudiábamos un método Como lo explico Es Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Aquí es donde encontramos Con la disperfección Todo Directamente No existen precedentes La repercusión Psicología Medicamentos En la propia conciencia Lo dice en serio Es una puta pesadilla No he dicho Que fuera perfecto Sobre todo Con alguien Tan inestable Genial Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos En su mente No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Pero solo él Influye de manera Consciente Usted sabe como piensa ¿Qué es lo que quiere? Bueno Solo es una teoría Pero Diría que quiere matarnos Anda Es un genio Aquí es donde vimos Esto El cerebro Que es lo que quería decir Y mira tú que bien Y ahí Está como pinchado Y esas son las conexiones ¿No? De De todas las personas Supongo ¿Eh? Un reloj No ¿Qué es esto tío? Ah mira Otro diario O lo que sea Nota del centro de investigación Sujeto Uy perdón Sujeto Sujeto número 18 Conexión establecida Comienza el procedimiento Ojo porque aquí nos van a contar Algo bastante interesante A las 3 menos cuarto Actividad normal Anormal Perdón De las ondas cerebrales A las 3 menos 2 Paro cardíaco Reanimación imposible Ahora vamos a ver El sujeto 19 Conexión establecida Comienza el procedimiento A las 1 y 24 Actividad anormal De las ondas cerebrales Paro cardíaco Reanimación imposible Bla 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 Paro cardíaco Muy bien El 21 igual El 22 No sé por qué Como sea el 27 No, no creo que llegue Nada Y aquí el 23 Sujeto 23 Conexión establecida Comienza el procedimiento A las 3 y media Actividad anormal Perdón Siempre lo mal De las ondas cerebrales Aumento del ritmo cardíaco Respiración Respiración Presión Sanguínea Y temperatura A las 4 y 24 Recobra el conocimiento A las 4 y 37 Constante Vitales Estables Por fin Pues nada Aquí vemos un señor Que ha aumentado El ritmo cardíaco Vale Pues que la conexión Ha sido Establecida con éxito ¿No? Vale Estupendo Es lo que podemos Entender aquí Creo Seguramente podremos Entender más cosas Pero soy un poco torpe Así que bueno Vamos a ver si aquí hay algo No Nada Por aquí un pasillo Bastante Bastante Pero bastante Feo En gasolina Lo que sea eso Y nada Por aquí No hay otra salida No Eh Aquí hay algo La decía yo Que tenía que haber algo más Oh Un diario de Sebastián Castellanos 16 de junio de 2009 Madre mía Como avanza el tiempo Y esta chica Que veis ahí Pues será nuestra hija Eh Nuestra hija Lisa No me acuerdo Como se llama Bueno Lily Lily Está aquí Esta mañana Lily A punto me acerco ¿No? Ha ido por primera vez Al colegio Uy Tiene 6 añitos 6 añitos A lo mejor Es una niña valiente Estará bien Mira Ha tenido 3 años Muy duro Criar un bebé Eh Perdón Criar un bebé Es un trabajo Eh Dedicación completa Y por fin va a tener El descanso que se merece Por descanso me refiero A regresar Al departamento De personas desaparecidas De la policía de crimen Las desapariciones Parecen ir en aumento Si no llegamos pronto Al fondo de todo De todo esto No quedará nadie A quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando Por supuesto Pero en crimson Ocurre algo Y hay que ponerle fin Y mira Se encargará de eso Es muy buena En lo que hace Y está encantada De volver a su elemento Así que Está ansiosa Pero Mira Que nuestra mujer Por cierto Creo que Está desaparecida Y nosotros La estamos buscando Y a lo mejor Y a lo mejor La hija está muerta No lo sé Puede ser ¿No? Pero Porque el nota Creo que estaba triste Ahora Tengo que ver Capítulos anteriores En fin Vamos a pasar Por el único Por cierto Tengo un poco de curiosidad A ver esto Que indica Nada Esto es una especie Como de balanza ¿No? 0 50 100 150 Y 200 Que sería el máximo Así que Venga Me pegaría un chute A correr Y me lo debería haber pegado Este ¿Quién es? Guasimodo Este es Guasimodo Quita algo Este que Vino de Disney Chaval Mira 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 cuánta gente Lleva A que no me pille Cara de tortilla Lo mejor de esto Es que no gasto Estamina Por llamarlo De algún modo Estamina Bueno A ver qué va a pasar Una puerta Le impidirá El paso Oh por cierto Mira dónde estamos Qué alegría ¿Y Rubik? Sí Rubik Mira Se parece igualito a mí Solo que yo ahora Me he quitado Abrazo fuerte O bésame Tonto Oh No me lo puedo creer En serio Capítulo 8 completado ¿Cuánto tiempo llevo Grabando? 17 minutos Y puse 27 minutos Como mucho ¿No? Media hora Bueno Lo voy a dejar así Porque voy de capítulo En capítulo Pero Madre mía No tengo que hacer Ni una parte 1 Ni parte 2 Me cago en panini Bueno Pues que Bueno Es que ha sido así de corto Que más se puede pedir ¿No? Por mí encantado Aunque Tenía que haber Teñido un poco más De chispa ¿No? La verdad es que Este capítulo 8 Me ha parecido un poco Sosete Pero bueno Intentaré No sé No secaré En fin Una cosa que le tengo que decir A ese suscriptor A Mauricio Camer Es que Miraré En la caja fuerte 1 Pero Si me puedes decir En que cajas O alguien ¿No? Otro suscriptor O alguien que esté viendo el video Me puede decir Donde hay ¿Cómo se llama? Taquillas En las que haya Pues Lo que son los frascos verdes ¿No? Experiencia Que encontré dos Y la verdad es que Tenían como 5000 Me parece Si no recuerdo mal Tuve Creo que tuve bastante suerte Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Aceptar De 9 en punto 21 minutos Madre mía Que cortito Adiós